En horas de la mañana se reportaron afectaciones en la malla vial en inmediaciones de la avenida 52 con la avenida Circunvalar, causando preocupación e inconformismo en los barranqueños, además de afectar la movilidad en la zona. Le preguntamos a los barranqueños qué opina acerca de este hundimiento que se generó en este sector, teniendo en cuenta que hace poco más de un mes la empresa Aguas de Barranca Bermeja intervino la zona y esto fue lo que dijeron. Me parece un mal trabajo porque ya es la segunda vez que lo arreglan y siempre el daño ahí, ahí, ahí. Mero pañito de agua, sí, no es un arreglo como tiene que ser. Buscar bien de dónde viene el daño, sí, reparar la tubería de agua para que no se siga yendo por debajo de la tubería a la tierra. Esos son trabajos mal hechos que pues prácticamente eso no le da origen. Lo que es el trabajo y los reparcheos que están haciendo tan feos que uno va en la moto o va en el carro, cuando menos piensa un brinco ahí, están haciendo unos reparcheos muy feos. Pero sí es muy maluco, deberían arreglarlo y no hay nadie trabajando, deberían estar trabajando desde temprano. Yo opino que el trabajo mal hecho, demasiado mal la emulsión que están echando, porque no es solamente ahí, en varios lados ya se está hundiendo, allá en la 50 con 14 también hay hundimiento, por la 48 también hay hundimiento mal hecho, el trabajo mal elaborado. Estas fueron algunas de las opiniones de los barranqueños acerca del estado de la vía en inmediaciones de la avenida 52 con la avenida Circunvalar. Se espera que las autoridades competentes realicen la respectiva recuperación de la malla vial lo más pronto posible y de esta forma minimizar el riesgo de accidentes o afectaciones en la movilidad.